En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, Recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Feliz domingo, queridos hermanos. Ya estamos en Pentecostés. Fiesta de tu iglesia, Señor. Pentecostés día de bondad y amor. Quedémonos con esta frase. Se llenaron todos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Nació la iglesia. Cada uno hablaba en la lengua del Espíritu, que el Espíritu le sugería, y todos se entendían perfectamente, porque todos hablaban dirigidos y gobernados por el mismo Espíritu. No es el sonido, las palabras, el que convence y mueve el corazón, sino el Espíritu que anida y palpita en cada palabra. Son palabras de fuego, un fuego dulce, entusiasta y abrasador, que mueve la lengua del que habla cuando está lleno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos rostro propio, gestos propios, palabras distintas, pero los que nos escuchan entenderán todos el mismo mensaje espiritual. Si de verdad hablamos todos movidos por el Espíritu Santo, serán entonces palabras fuente de mayor consuelo, gozo que enjuga las lágrimas, tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego, porque el vacío del hombre es grande, grande, cuando por dentro le falta el Espíritu y el pecado nos puede y nos domina cuando el Espíritu no nos envía su aliento. Ahora tenemos al Defensor, el Espíritu Santo, quien os lo enseñe todo, como dice Jesús. El Espíritu Santo debe ser nuestra luz primera y mayor, nuestra guía, nuestro buen pastor. Pero, ¿qué hacer para dejarnos guiar por la luz del Espíritu Santo? ¿Qué hacer para que dejar que la acción del Espíritu Santo habite en nuestra vida? Pues leamos y meditemos diariamente los Evangelios, busquemos en ellos el mensaje y la buena nueva que Jesús de Nazaret vino a traernos y anunciarnos en nombre de su Padre. Que nos amemos unos a otros como Él nos amó, que seamos personas pacíficas, justas, solidarias en este momento que estamos viviendo. Y hago aquí también hincapié en el granero de José, que ha realizado el arzobispado castrense, en cabeza de nuestro arzobispo castrense. También para paliar las necesidades. Nos estamos uniendo a militares, capellanes castrenses, parroquias, etcétera. La solidaridad en continua comunión con Dios y con el prójimo, que guardemos especialmente su palabra, que recemos diariamente con humildad y confianza. Hoy podemos hacerlo con palabras de la secuencia de este día. No te conformes con escucharla en la misa o ahora con esta reflexión. Busca la secuencia en la Biblia y léela y pídelo. Ven a Espíritu Divino, manda a tu luz desde el cielo. Padre amoroso del Padre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Y pídelo, pídelo cada vez que te encuentres en una situación también crítica, difícil o algún problema que tengas. ¡Feliz domingo!